Nos vamos a Japón. Ya está Mariano ahí. ¿Qué pasó? Ya está Mariano García Realí. Quédense ahí, quédense ahí. Mariano, buen día. Buenas noches para vos. Andam. Ahí estás. ¿Cómo va bien? ¿Cómo va el partido? Está empatado y difícil, ¿eh? Para los que pensaban que era un trámite, bueno, queda claro que no es. De hecho, las más claras las tuvo el equipo japonés y Barovero hasta el momento la figura. Nada, en una noche realmente muy, muy fría. Y realmente no se presentó fácil para River a esta altura de la noche. Algunos pensaban que iba a ser un trámite. Bueno, está claro que no es así, ¿eh? ¿Estás, se te ve como preocupado, asustado o muerto de frío? Mirá, te voy a buscar a alguien que entiende mejor. A ver si está al aire. Hace frío. ¿Estás al aire, Hernán? Mirá, está Hernán Castillo al aire en TN. Lo hacemos casi en vivo. Ahí está tu amiga Nuria, Tato. Ahí está Castillo en vivo, ¿eh? Hola, Castillo. Qué grande, Hernán. Escuchame, ¿pero dónde están? ¿En la sala de prensa? ¿Están viendo el partido? Contanos un poco el ambiente. No, no, estamos en el estadio. Estamos en el estadio y cruzamos. Está a unos 50 metros la sala de prensa a buscar un café caliente y a tener una mejor conectividad para poder contarles lo que estábamos viendo. ¿Qué es mucho frío? ¿Qué temperatura? Mucho frío es... Estaremos en 8 grados, pero viento y frío y al aire libre se siente. Un frío seco, está complicadito. Y el clima adentro del estadio, tantas salvadas de Barovero, que está siendo la figura, ¿no? Por ahora, del equipo. El clima de los que viajaron para ver a River. No, no, la gente pone el calor realmente impresionante. No sé cuánta gente de River, pero se hablaba de 15, 18 mil personas. Y es la gente la que está poniendo el calor a esta hora. Y realmente los que no paran de alentar en ningún momento. Se mantiene la esperanza. Vamos a ver si ahora cambia, si hay alguna modificación en el equipo. No está jugando bien River, hay que decirlo. Este había empezado más sólido hasta los 20 minutos. Después los japoneses se soltaron un poquito y fueron los que tuvieron las salidas más claras. ¿Qué tal la organización, el ingreso al estadio? ¿Cómo está saliendo todo? Todo eso perfecto realmente. Y ejemplar el comportamiento de los hinchas de River. Llegaron temprano, alentaron con sus banderas, con sus... Remeras, con el típico folclore de allá, pero en paz, ordenado. Realmente con muchísimo orden, sin ningún incidente. Así que para toda la gente que tiene familiares, conocidos, amigos acá en Japón, ningún inconveniente con los hinchas de River. Todo con normalidad. La policía japonesa pidiéndole a los hinchas, incluso en la platea, que se sienten, haciéndole gestos, siéntense. Y no, la gente lo quiere ver parado, realmente. Como se ve así, con emoción. Me imagino la desesperación de los japoneses diciéndole, no, siéntense, pero ¿para qué están las butacas? ¿Para qué estén sentados? Y los de arriba mirándolos como diciendo, tantos locos. Los japoneses miran el partido sentado. ¿Qué hablas tanto, che? ¿Cómo no te escucho? ¿Qué hablas tanto, Diego? ¿Qué te indigna? No hay que ver presentados los partidos, hermano, basta. No, no me indigna, al contrario. Digo que los japoneses se deben haber sorprendido y deben pedir, por favor, viejo, siéntense, ¿para qué están las butacas ahí? La gente diría, ¿cómo? No, es Castillo. ¿Cómo estás, Castillo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien. Nosotros tranquilos, nos vemos un poquito. ¿Preocupados o asustados? ¿Cómo están? Exacto, no es indisimulable. No, no, te ríe. Es un desastre. Sí, sin nada más que Barbero hoy ataja a todos. Está flojo. Escúchame, Hernán. Ahora ya va mejorando. Te vi hoy a la mañana, te preguntaron, ¿podés decir el nombre de tres jugadores sin leer? Del equipo que lo ponés. Y tiró como cuatro o cinco, absolutamente incomprobable. ¿Qué dijo, Toyota? Y diga, claro. Yacapulla, yaya, y Kichuchucha. No sé, estaba con Carnota y Paula. Y ellos le decían, ah, qué bien, qué barba. Yo decía, estaba zaraceando, decir la verdad. Es incomprobable. No, no, tiré once. Si querés te digo once ahora también. A ver, dale. Mariano, que te aporte alguno también. Te meto un Douglas en el medio, que te dije que era mi amigo, y después te digo, Nikoya, Kikachu, Pikachu, Higa, ¿qué puede ser? Sakashu, Takani. Sakayama también está, ¿no? Mi equipo. Sakayama, ahí ya está. Listo. Preguntale a Mariano cómo los diferencia. Chao, Hernán, gracias. ¿Cómo los diferencian a Sokoyama de Toyota? ¿Cómo los diferencian? Bueno, nada, así estamos, preocupados. Esperamos que cambie en el segundo tiempo. Escuchame, ¿cómo diferencias a Sokoyama de Toyota? No, es difícil, es difícil, Tato. Son todos iguales, todos iguales, parecidos. Todos tienen los ojos así. El lío que tenemos, lo peor no es que no los distinguimos. Lo peor es que juegan bien ahora. Claro. Bueno, escuchame, ¿cuál es el problema de River? ¿Cuál es el análisis que hacés de primer tiempo? No, lo que decía Hernán, nada. Destacable, la verdad, flojo. El equipo no aparece las figuras que necesita. Se esperaba mucho más de Pisculici, se esperaba más arriba. Apenas algún cambio de frente de Mora, se espera más de Sánchez, se espera más de todos. Vaciló la defensa en dos llegadas y eso preocupó y perdieron confianza. Habrá que ver, se espera, me parece, lo hablábamos con Hernán, que es el que más sabe de River, ver un mensaje fuerte del muñeco en el entretiempo. Veremos si ya mete mano en el banco o da crédito de 10 minutos más para alguno. Pero bueno, además los nervios, la impaciencia, hay muchísima gente de River, hay que ver cómo pesa eso. Y a partir de ahí, bueno, esperar que cambie el viento, que venga mejor la mano, porque hasta ahora es preocupante. Bueno, se esperaba de Pisculici, que fue la última confirmación en el día de ayer. ¿Y qué está dando hasta ahora, Pisculici? Está flojito, está flojito. Alguna que agarró y la tiró lejos y estuvo impreciso. Nada, pero le damos crédito. Te digo, ahí estoy viendo las repeticiones incluso de las más peligrosas que tuvieron los japoneses. Y la verdad que menos mal, como es Hernán, que Barbero está atajando todo esta noche, porque si no iba a ser más complicado el panorama. Pero esperemos, esperemos, esperemos el segundo tiempo. Bueno, andate a la cancha tranquilo y después del partido nos comunicamos. Vamos a estar en horario, sí, vamos a estar en horario. Así nos contás tu parecer. Vamos ahora a ver el informe que habías hecho de la prueba que estaba buenísimo. Decime. Bueno, ahí lo vas a ver. El color de la gente, mucho movimiento, mucha gente de todos lados del país, del mundo. La filial de Miami, la filial de Barcelona, y la pasamos muy bien en la previa. Esperemos terminarla mejor. Bueno, nos comunicamos en un ratito, Mariano, si te parece. Vamos a ver ahora el informe de Mariano desde allí. Si lo que fue es, fue la previa del partido que se está jugando ahora allí en Japón, en el que River le está pasando no muy bien, ¿no? Exactamente. Por lo menos está haciendo bastante esfuerzo. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Japón es de River, ¿eh? Sí, Japón es de River. Eso es lo que resume todo lo que está pasando acá. 20.000 kilómetros, 20.000 personas, todos vinimos a dejar la vida. Horrible. Y es más complicadísimo. Y Japón se trata bárbaro. La verdad, es un país muy lindo. Muy, muy lindo para moverse, para disfrutarlo. Lo estamos pasando espectacular. Todos los que vinimos, espectacular. La duda estábamos, bueno, vamos a hacer una bandera para llegar a Japón. ¿De Núñez a Japón o Japón es de River? Y bueno, en realidad se nos ocurrió después Japón es de River y dijimos, nada, esto es lo que resume todo. Y ayer nos dimos cuenta que es eso. Y... Si vos no tienes los huevos de River y si señor, en la mano del muñeco vamos a Japón.